¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es lo que han hecho estos muchachos Un momento bastante raro Trabajaron como nunca Son campeones Ganaron el partido Y se quedan mirando unos a otros como diciendo ¿Y ahora qué hacemos, hermanos? Sí, sí, se besan, se abrazan Pero el 20 les va a caer después de varios días ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martigoni Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches